Miren lo que son estos panqueques, la flexibilidad que tienen y también los podemos enrollar sin ningún problema, sin que se rompan y son sin gluten, sin manteca, sin leche, sin huevos, es decir, veganos. Quedate a ver la receta. Tal como lo prometí en el último video, llegaron los panqueques veganos, es decir, sin huevos y sin lácteos, sin gluten y sin azúcar. ¿Vieron cómo quedaron de elásticos? Bueno, para eso tengo una única recomendación, un único secreto que voy a compartir con ustedes. Yo la verdad quedé súper conforme con el resultado, tanto a nivel textura como a nivel sabor. Pero antes de llegar a eso, pila de panqueques rotos. Así que mi única recomendación es tener en cuenta que cada uno de los ingredientes que tiene esta receta cumple una función. Y que ese resultado final lo alcanzamos gracias a la suma de todos esos ingredientes. Igual tranqui, porque ninguno de los ingredientes son difíciles de conseguir. Todos se consiguen en el supermercado o en cualquier dietética. Durante la receta yo les voy a estar comentando los únicos tres reemplazos que recomiendo que se pueden llegar a hacer en la receta. Pero el resto de los ingredientes recomiendo no reemplazarlos por otros. Si te interesa el tema de qué función cumple cada ingrediente en una receta, o bien los reemplazos que se pueden hacer o no en cada receta y por qué, te invito a la membresía. Son temas que estoy hablando en la membresía. Y una cosa más, a vos te digo que me estás mirando ahí. Me seguís en Instagram ya, te dejo el enlace acá. Quédate hasta el final del video porque voy a estar hablando de conservación. Y te voy a estar mostrando también cómo cocinar los que tienen algunos truquitos para que queden perfectos y no se te rompan. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina. ¿Vamos con la receta? Vamos a empezar utilizando 100 gramos de harina de trigo sarraceno. Puede ser harina de trigo sarraceno o también harina de arroz integral. Recuerden que el trigo sarraceno, si bien se llama trigo, no tiene gluten. Vamos a colocar la harina en el vaso de la licuadora. Puede ser licuadora de mano, de inmersión, como en este caso, o licuadora clásica. Colocamos luego una cucharada y media de semillas de lino o semillas de chía. Una cucharada y media de harina de garbanzos. Una cucharadita de goma yántica o goma yantana. Ya en otros videos, en otras recetas, he explicado la función de la goma yántica. Pero básicamente es ayudar a reemplazar el gluten, dando un poco más de flexibilidad a las masas cuando lo necesitemos. Agregamos endulzante o bien, si los queremos hacer salados, un poco de sal. Mezclamos un poco los secos y vamos a pasar a agregar los húmedos. Vamos a agregar 3 cucharadas soperas de aceite. El aceite que utilicen. Una cucharada y media de jugo de limón. Yo acá estoy agregando esencia de vainilla, porque también los estoy haciendo dulces. Pero pueden agregar algún condimento, por ejemplo, cúrcuma, en caso de que los quieran hacer salados. Y ahora vamos a agregar 320 mililitros de una leche vegetal. Una bebida vegetal, la que quieran. Puede ser de coco, de nuez, de almendras. O también puede ser agua. No es necesario que sea una bebida vegetal. Vamos agregando el líquido. Yo agrego una parte y después voy incorporando el resto más tarde, mientras voy viendo cuánto es que necesita la masa. Vamos a ir licuando. Recuerda quedarte hasta el final porque te voy a mostrar cómo se arman estos panqueques que no son exactamente igual a los panqueques clásicos a la hora de cocinarlos y armarlos. Mientras tanto, también si te interesa seguir recibiendo recetas saludables, no te olvides de suscribirte, apretar el botón rojo de suscripción y la campanita que está al lado para no perderte ningún video. Yo le agregué lo que faltaba de leche vegetal. Seguí procesando y acá les muestro. Esta es la consistencia con la que tiene que quedar. Como ven, por un lado es una consistencia que queda relativamente chiclosa. Esto es debido a las semillas de lino o de chía que nos ayudan a que tome esta consistencia. Y a la vez es una consistencia bastante más espesa que la de los panqueques clásicos. Y ahora pasamos a la cocción. En una sartén con materia grasa y que esté caliente ya, vamos a agregar con la ayuda de un cucharón, de una cuchara, la mezcla en el centro de la panquequera, la sartén. Y la vamos extendiendo así como les voy mostrando, girando, rotando la sartén. Esto hagámoslo relativamente rápido porque cuando ya la sartén esté más caliente, más rápidamente va a coagular la masa y no vamos a poder estirar mucho el panqueque. También podemos hacerlo con una cuchara. Ahora se los voy a mostrar cuando vaya armando el próximo panqueque. Los vamos a cocinar a fuego mínimo y los vamos a dar vuelta recién cuando veamos que la masa está bien coagulada, bastante coagulada, que quede solo un poquito de líquido en el centro. Esto es un poco distinto a los panqueques tradicionales, los panqueques que están hechos con huevo y con gluten, que los podemos dar vuelta un poco antes. Ya cuando están más o menos los bordes podemos darlos vuelta. En este caso no, porque si no corremos el riesgo de que se rompan. Cuando están así, que ya están bastante coagulados, recién ahí vamos desprendiendo los bordes suavemente para darlo vuelta. La idea, ojo, tampoco es que se quemen mucho los bordes, que se doren en exceso, porque si no nos va a quedar una galletita más que un panqueque. Del otro lado sí, una vez que lo dimos vuelta se cocina mucho más rápido y lo hacemos a fuego mínimo para que no queden crudos en el centro. El próximo lo voy a hacer un poco más grande, un poco más tipo crepe, más finito y más grande. También entre panqueque y panqueque vamos colocando materia grasa en la sartén siempre. También me voy a ayudar con un cucharón, la diferencia es que lo voy a ir extendiendo en vez de girando la sartén con una cuchara, voy extendiendo y repito el mismo procedimiento. Miren qué finito, divino que quedó este y no se rompió. Y acá mientras los voy armando les voy a dejar las distintas opciones de relleno que tenemos. En los panqueques anteriores que hice sin harinas, los rellené con el dulce de leche sin lácteos, sin azúcar que tengo en el canal, el dulce del huerto. Así que les voy a dejar el enlace a esa receta, la receta del dulce del huerto. También les voy a dejar el enlace a todas las mermeladas sin azúcar que tengo en el canal, que también pueden venir bárbaro para estos panqueques. Y les dejo el enlace a la crema pastelera, que es la que estoy utilizando ahora, que es la crema que hice cuando hice la rosca de pascua. Porque es una crema pastelera, obviamente vegana y sin azúcar. En este caso le hice más liviana, con menos maicena que en la versión que tengo subida en el canal. Les voy a poner unas frutas, en este caso manzana. También le agregué canela, que quedan muy muy buenos. Miren qué ricos que se ven. Además les pregunto, cuéntenme abajo en los comentarios con qué los rellenarían ustedes. Sea que vayan a hacer versión dulce o salada. Miren lo flexibles que son. Algo importante no armarlos totalmente calientes. O sea, ni bien los sacamos de la sartén, si intentamos doblarlos se van a romper. Esperando 2-3 minutitos, cuando ya están tibios, los podemos armar sin problemas. Respecto de cómo conservarlos, les voy a explicar ahora al final del video, así que no se vayan del video. Bueno, un par de tips rapiditos. Como dije, a la hora, si los sacamos de la sartén en el momento, en ese momento intentamos doblarlos, se nos van a romper. Esperar 2-3 minutitos hasta que estén tibios y ahí es el momento perfecto para comarlos. Si se enfrían, que es algo que me preguntaron también en la otra receta de panqueques, ningún problema. Se pueden enrollar también sin problema y no se rompen. Pero si quieren, pueden darle un toquecito de microondas y ahí quedan mejor todavía. Conservación en heladera, refri nevera, 2 días tapados. Porque si no están tapados, se secan. Y si los querés traer más tiempo, podés llevarlos a congelar al freezer, siempre con separador. Porque si no los ponen con separador, cuando los saquen, va a estar todo un bodoque de masa pegado. Les dejo, como dije, acá al lado y abajo, en la caja de descripción y en el primer comentario, los enlaces a las recetas que pueden combinar con estos panqueques, como ser el dulce del huerto, todas las mermeladas que tengo sin azúcar y la crema pastelera. Recuerden que esa crema pastelera la hago más liviana, con la mitad de maicena de lo que muestro en la versión de la rosca de pascua. También les dejo los enlaces a la serie Panes Saludables, a la serie Milprop. No se olviden de seguirme en mi canal secundario de psicología, donde estoy hablando de cambio de hábitos, manejo de emociones y bienestar. Así como también en Instagram, donde si hacen cualquiera de las recetas, pueden etiquetarme en la foto. Y yo después siempre las vuelvo a compartir. Bueno, espero que les haya gustado la receta, que la hagan. Y no se olviden que, como siempre digo, se puede comer sano y rico. ¡Gracias!